¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este miércoles mitad de semana, lista ya con toda la información del mundo de los deportes. Y señores, ¿qué cosa lo que está pasando en este momento con Karim Benzema que ha sido declarado culpable y por supuesto condenado también a un año de prisión? Ya el Tribunal de Versalles ha declarado al delantero francés del equipo del Real Madrid culpable por la complicidad de intento de chantaje a su compañero de la selección en el 2015, Matthew Balbuena. Esto por el sex tape que se estuvo dando a lo largo de ese tiempo. Karim no tendrá que estar pisando la cárcel, pero sí precisamente va a tener que pagar una multa de 75 mil euros. Este caso, este asunto había llevado al jugador a tener más de un lustro de no ser llamado por su selección. Y ojo, según el Tribunal, Karim no se había dado cuenta del carácter criminal de sus actos y por esa misma situación no estaría pisando la cárcel, como ya se los había platicado. En otra información, vámonos rápidamente con el fútbol mexicano. Y es que precisamente hoy se comienza ya la ida dentro de estos cuartos de final de la apertura 2021. Pumas estará recibiendo a las Águilas de la América en punto de las 19 horas, pero ojo, porque el partido que llama mucho la atención para el día de hoy es el del equipo de Rayados de Monterrey, que después de haber vencido al equipo de la Máquina Celeste del Cruz Azul, ahora se estará enfrentando al conjunto del Atlas. Esta y mucha más información, no se la pierda. ¿Dónde más? Solo aquí, en Zona MLC. ¡Yoo!